100, izquierda 6, vale 100, ojo, orquilla izquierda 60, para la derecha, para la izquierda 6 Derecha 6, para la derecha 6, 40 Izquierda 6, larga Para ojo, derecha 2 Izquierda 4, derecha 4, se cierra para Izquierda 3, se abre Derecha 6, más larga, por Roma 40, ojo, ojo, ojo 60, derecha 6, izquierda 5 Derecha 6, se cierra, 3 Para derecha 4, dentro Izquierda 4, por puente estrecho Izquierda 3, se cierra, para derecha 4, se abre 80, gran salto, Roma Izquierda 5, larga, se cierra Derecha 6, izquierda 5 Gran salto, sobrepista Ojo, derecha 3, se cierra Izquierda 4, larga Curva derecha 3, no ataques Para izquierda 4 60, horquilla derecha 40 Gran salto, para izquierda 3, larga 40 A la derecha, en salto para Derecha 6, en salto 60, derecha 6, para derecha 3 40 Izquierda 5, se cierra, a la derecha En salida 40, meta por puente estrecha 40 40 40 40 41